No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo Mira había uno de glitcheado, pero no me iba a dar tiempo Tengo que ser exageradamente veloz Hey, konnichiwa nakamas, yo soy Mik Y sean bienvenidos a la Free World Ahora tiene fantasma adentro Y se despierta mágicamente, bueno mágicamente no, proseguidamente Y lleva otra pieza, como todos los demás Hice una mano robótica Ok Avanzamos a la quinta noche Vamos para allá Noche de viernes La última noche de sanidad Creo que es lo que dice De cordura La última noche de cordura Vamos para ver está abajo Como siempre debería estar Y me pregunta, pues bien, ¿cuál es el plan? Digo que tomar el fantasma por sorpresa Lo que necesitamos es un camino para ir al basement O sea, el ático, bueno, el ático no, en la parte de abajo El sótano, por fin me acordé Al sótano, en secreto Cubro eso Encontré un camino al sótano A ver, que encontré camino Pero que el fantasma Que estaba bloqueado No sé si lo encontré Ya como lo abrió o algo Pero el fantasma sabe que a dónde vamos Que existe el sótano Pero que hay que tener cuidado Haré lo mejor que pueda I finish Voy a terminar mi investigación esta noche Y nos vemos aquí de nuevo mañana Ya, o sea, ya, terminamos Esta quinta noche No va a ser la última Volvemos a grabar Llamamos a... El fantasma entró ya No me dejó llamar a nadie Ok, no es Ballon Boy Así que voy a llamar a Ballon Boy Pero entró ya O sea, what? Tic-Tac-Toe, en tu cara Eh, hey buddy Nothing new for tonight Buena suerte Ah, ya Todo es lo mismo Oh, mancha Vamos a comprobar si es Puppet Si, es Puppet No había más nadie aquí Y apareció la mancha cuando... Cuando se fue la música Ok Cambiamos a este Y llamamos a... Voy a llamar a Puppet Lo siento, pero me arriesgué Pero... Por lo que veo, el fantasma Llega más rápido Que antes Es un problema Se mamó Conexión perdida Ok, Foxy no es Aquí está Foxy No es Bunny O es Chica o Freddy O puede ser Ballon Boy No, no es Ballon Boy O es Chica o Freddy Pero no los veo Ese es el problema Es Chica Es Chica Es Chica Primero voy a cambiar el animatrónico Porque lo que veo Porque lo que veo Es Y la sanidad se les va Al culo Ok Eh... Llamo a Freddy Son siete esta vez Esto va a ser muy duro Mira, ya el fantasma Entra al instante Esto va a estar Es Bunny Es Bunny Es Bunny Porque me movió la cámara Uy, esto está muy grave Ok, Chica No, no es Chica Es Ballon Boy Que no se ve Primero esto Vamos Y... No, ¿Qué hice? Me va a matar Me va a matar Ya Saben que es lo cómico Que sabía que ser Pero le di al botón de llamar No el de Este no se llama Ballon Boy Se llama Ballon Baby Mira, ya Llamé al fantasma Guía A un animatrónico Ya viste Que rápido Entra el fantasma Cabrón No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Mira, había uno de glitcheado Pero no me iba a dar tiempo Tengo que ser Exageradamente Veloz Te voy rápido Y ya vamos a No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo ¿Vos Freddy? Está solo Freddy Es Freddy Es Freddy Es Freddy Ya llegaste Llega ya Llega ya Llega ya Llega ya Que llegues ya Llega, llega, llega Hazme el fuego de ya Es Freddy No tengo pruebas Pero tampoco dudas Ok Llamamos a Foxy esta vez Ya Y luego llamamos a A Puper A ver Si Vale, imagines Llegaste Coño Llega ya Llega ya Ya Y Decimos Que es Este men Y llamamos a Super Coneción perdida Y a la única Que no he visto A chica Yo llame a chica Tiene que ser chica Primero Ya llego Ya Es Chica Es chica Es chica Y a quien Tengo que llamar A A A Freddy Me lo imaginen No ocurría Nada extraño Ok Me imaginé Que era Ballonboy Porque Ballonbaby Porque no ocurría Nada extraño Entonces llamamos a Eeeh Bunny Uh Me pasé Esta noche También Ballonboy Is waiting For you Ey Mia Que intensa Estuvo esta Me gustó Uh Otra cinta más Ya debe ser La La última cinta Ya entonces Lo mismo Siempre Te da curiosidad A verla Pero No sabría Si es Pero Vamos a verla Que intensa La última noche Me gustó muchísimo Fue como que A ver Un dibujo De alguien Comiendo pisos Niños Pues obviamente Un dibujo Puper Una manchita Sacada En el dibujo Muy extraña Sigue cayendo Manchas Sigue cayendo Manchas Están todos Ahí Con piezas Hay algo Ahí En la oscuridad Ah Que pinta Que pinta De Bangu Ok Y Viene Noche 6 Originalmente Son 5 Pero bueno Este No es como que diga Find us a Freddy Juniors Ni nada de eso Es Juniors Y como le sale la pelota A esa gente La noche Esto continúa Hasta la noche 6 Y termina En esta noche Podré ser capaz De superarla Vamos a ver Ok Un último encuentro Con Pulver Oh hay una puerta Ahora Miren Aquí hay una puerta Ahora Está esta puerta Aquí Y Pulver Está Aquí al lado Como siempre Esperándonos A que hablemos Con él Hablemos con el oso Y luego vamos Para la puerta ¿Es listo para Aventurarte a los desconocidos? Estoy más listo Que nunca Sí En la puerta Nos llevarás Directo Al sótano Ahí encontraremos A nuestro fantasma Hizo algo en el sótano Mientras estaba Haciendo mi investigación El fantasma Ha convertido El sótano En un pequeño Juego Muy bien Entonces necesitamos Un plan Vayamos directo A su juego O sea Cargamos en su trampa Y entonces Nosotros le hacemos Después la trampa De ella Por sorpresa Bien ¿Cómo vamos a atrapar Al fantasma? Para atraparla Vamos a traerla acá Si esto funciona No podría verte nunca ¿No? Ah Bueno ya Este será Dios Sí Eso creo Que viaje Hemos tenido Qué bonito Pero termina aquí Juniors Termina esta noche Ya Es lo único Es lo último Que hice Y bueno No me queda de otra Vamos para allá Vamos A La última Noche Ok Bonny Acabada El petán Chica Estoy en fan de San Freddy 2 Estoy en fan de San Freddy 2 Pero en plan, ¿Cómo coño Me deshago de Ya, a base de flasheo Me deshago de Mierda Chao, chao No, me va a matar Puppet Me va a matar Puppet Me mato Puppet Es que Es que tengo que darle a la caja de música Pasé de Pasé de Juniors A fan de San Freddy 2 La noche 6 Es Como si fuera un fan de San Freddy 2 Pero más turbio Oro Oro Men ¡Suscríbete al canal!